Que rollo, pinches cagadas andantes, les habla el anticristo 2007, el día de hoy vamos a reaccionar a un meme que me mandaron, dicen que está bien gracioso, yo la neta no lo creo, por cierto, ya terminé de hacer el cunjar de mi álbum de turning red, me costó dos días hacerlo porque soy precoz, y la recarga es como de 3 horas, baje como 10 kilos, además, se cancela la reacción a The Batman, fui al tianguis a comprar la película en disco pero no la traían en clon, Ya ni modo, ando usando datos y no hay internet aquí en Tlaxcala Ha sido la peor mierda que he visto, creo que voy a vomitar, es que pa que güe, váyanse a la verga bola de mi Ora hijo de toda tu puta madre, te me escapaste la otra vez, pero hoy no, te vas a morir, resala el de arriba, hijo de toda tu puta madre a la verga, le voy a decir a tus papás que te cayó un octoplas encima y que yo no tuve nada que ver con tu muerte No abuelito no, ayuda, socorro, el doctor Octopus abusó de mi No abuelito no, padre liar, trinta a Trafighter, gana mi